El Estado Mérida, región andina de Venezuela, es conocido por sus posibilidades turísticas, un clima agradable con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, monumentos naturales y una ciudad repleta de montañas que se convierten en la carta de presentación de esta urbe enclavada en los picos más altos de la cordillera andina venezolana. Uno de los principales atractivos del Estado Andino son sus parques temáticos, los cuales evocan momentos históricos contemporáneos del país. La Venezuela Dantier es uno de los más conocidos y ofrece un recorrido por las representaciones más destacadas de cada región del país. En este trabajo especial recorreremos el parque temático en compañía de su dueño y creador, Alexis Montilla. Bueno, la inspiración viene que yo primero hice los aleros. Entonces los aleros es una inspiración mía de mi pueblo Chachopo, donde yo nací. Yo nací en Chachopo, un pueblito con su capillita, con su prefectura, con la escuelita, con el cementerio, el molino de trigo de piedra movido por agua. Y quizás, bueno, fue mi inspiración hacer los aleros. Después dice, oye, ¿por qué no hacemos la Venezuela en el mismo estilo, los mismos años que se hizo los aleros? Y bueno, me fui para atrás para la época del año 1930. Además de ofrecer un recorrido único con réplicas de la cueva del Guácharo del estado Monagas, el Saladillo de Maracaibo, una plaza de toros como la de la ciudad de Valencia y un monumento a los diablos danzantes de Yare del estado Miranda, se muestran paisajes naturales cuidados con empeño para proteger la flora del lugar. Esto es algo que se hizo, hace 35 años comencé a construirlo y después de 5 años de construcción comencé a abrirlo al público. Esto nunca se terminará, pasarán 100 años más y todavía le seguimos anexando algunas cosas importantes. Esto nunca se termina, igualito que Venezuela, a Venezuela le siguen construyendo en todas partes. Con la única diferencia que nosotros somos muy conservadores del ambiente y como todos los venezolanos. Tenemos que ser muy conservadores del ambiente. La Venezuela de Antier es un parque que se ha convertido en un símbolo del turismo en Venezuela, ofreciéndoles a sus visitantes un recorrido de entre 4 a 6 horas, lleno de sorpresas, cultura, historia y recuerdos únicos. Le puse el nombre Antier, en una parte es nosotros, en mi pueblo Antier era 3 días atrás, pero Antier en otros estados nuestros de Venezuela es para atrás lo que usted quiera. Entonces ese fue el nombre de la Venezuela de Antier. Los Aleros, la Montaña de los Sueños y la Venezuela de Antier son 3 de los parques temáticos del estado creado por Alexis Montilla. Este último fue inaugurado el 31 de julio de 1991. Su dueño nos comenta el trabajo, la dedicación y la pasión que dedicó para lograrlo. Las cosas que se hacen con pasión, con cariño, olvide. Mucha gente a veces lo piensa que es por el dinero. Un momentico, conozca a este muchacho, chacho, pero de dónde viene y para dónde va y para dónde fue y para dónde va a ir. Porque eso no se hace por dinero, sino con pasión. El dinero es necesario, por supuesto. Pero primero que nada es la pasión, el corazón. Yo siempre he dicho que yo no invertí nunca ni un centavo. La gente dice, ¿cómo que no? Pues no. Los que invirtieron fue la gente venezolana que creyeron en este loco chachopero. Gracias a su visión, esfuerzo y creatividad, además de iniciativa, la Universidad de los Andes otorgó un doctorado honoris causa en innovación y emprendimiento al merideño, quien ha promovido el turismo en el estado. Lo que yo le he dicho, yo todavía no sé ni qué es esto, porque yo lo que hice fue llorar como un niño allá cuando me estaban poniendo ese sombrero negro y una capa negra. Y yo lo que dije que era que eso era de los 35 millones de venezolanos, ese diplomado, ese doctorado. Aquí lo tienen, para que lo que modestamente yo pueda ser útil a todo mi país, cualquier persona que me necesite a mí para darle alguna inspiración o alguna cosita en cualquier cosa que puedan hacer. Recorrer la Venezuela de antier es adentrarse a un viaje de recuerdos y anécdotas. Cada vehículo antiguo, cada donación forma parte de su historia. Este parque está preparado para recibir grandes cantidades de visitantes en un día. En una Semana Santa, un día que tuvimos, sí, cerca de 5 mil personas, teníamos, ahí tenemos 10 tranvías que se venían full todo el día y eran las 10, 11 de la noche y todavía estábamos sacando a la gente de aquí. Claro, en alguna oportunidad, ojalá en los futuros, bueno, toda la gente de Venezuela quieran volver otra vez aquí. Cuando todo esté al día, aquí estamos para atenderlos. El plan no ha terminado. Aún después de tantos años, cada uno de los parques temáticos continúa desarrollando diversos proyectos. Por ejemplo, en la zona que representa el estado Carabobo se mantienen nuevas ideas. En esa parte del parque funciona una estación de radio con equipos antiguos, recreando la emisora local La Voz de Carabobo. Todo el tiempo, aquí nunca se terminará esto. Mientras Dios me tenga, que con salud en esta tierra y a todos ustedes y a toda mi familia y a toda Venezuela entera, con salud que es lo más importante, seguimos trabajando, seguimos inventando cosas hermosas. Debido a la pandemia, actualmente la Venezuela de antier solo recibe a sus visitantes durante los fines de semana y con limitaciones en la cantidad de personas, quienes deben comunicarse a través de las redes sociales para obtener reservas e informarse. Ahorita estamos con poca gente haciendo lo posible o lo imposible con mi familia, que se las ingenian, que son los que han ingeniado toda esta parte moderna, porque yo de eso no sé absolutamente nada. Pero todas mis hijas y mis hijos son los que están dándole duro a estas cosas hermosas, planificando cómo traer a alguna gente para acá, para los aleros y para la montaña de los sueños. Visitar Mérida sin ir a la Venezuela de antier es no haber conocido el estado. Esta es una frase común entre las personas que han disfrutado del recorrido en el parque temático. Cada detalle está cuidado para crear la época correspondiente a un momento importante de cada región. Sus actividades, colecciones, historias y representaciones son únicas, dejando un día inolvidable en cada persona que se adentra a la Venezuela de antier. Mérida sin ir a la Venezuela de antier.